Hola amigos, hoy nos estamos preparando para una rodada de la Laguna del Carpintero a Tampico Alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer mi licuado para empezar el día a temprana hora para contajecer el cuerpo. Ahorita te voy a salir a rodar de la Laguna del Carpintero a Tampico Alto. Y un poco de azúcar y una tapita de vainilla. Muy bien amigos, empezaré a servir mi licuado. ¡Suscríbete al canal! 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 Están pendientes de registrarse, aquí estamos en el registro de Corazones Centro Unidos porque la salida de la roca va a estar a las 8 o 10. El registro de Corazones Centro Unidos Corazones Centro Unidos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien amigos, nos encontramos aquí en la iglesia de Tampico Alto. Hemos llegado de un recorrido de allá de la Laguna del Carpintero hasta aquí, el punto de reunión. Un recorrido aproximadamente de 42 kilómetros. Pues bien amigos, los invito a practicar un deporte, el que más les guste. Así es como yo disfruto mi pasión. Al máximo y más cuando es para una noble causa, apoyamos y ayudamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El salir a rodar es maravilloso y se disfruta al máximo, una experiencia inolvidable, un recorrido de la laguna del carpintero Tampico-Tamaulipas a Tampico Alto-Veracruz, un recorrido aproximadamente de 42 kilómetros. Pues bien amigos, espero se encuentren bien, los invito a suscribirse y a compartir el video, nos vemos en otro de mis próximos videos, gracias.